Para mi es una satisfacción poder estar en el escenario y acompañar esta noche a una joven promesa de nuestro canto andino ¡Eres! ¡Ciro! ¡Ciro! ¡El ángel del folclor! ¡Y los capos de DARPA! Me dices que te vas pues anda vete, ya no hay que sufrir más mi corazón Si despertas lo que dicen que no me quieres Ya vete por favor no vuelvas más Ya vete por favor no vuelvas más ¡Dice! Este loco corazón no te olvidará jamás Vivirá recordando nuestro amor Y mis hijos llorarán, nuestros padres se odiarán al saber nuestra separación Al saber nuestra separación ¡Vamos Ciro! ¡Vamos! ¡Vamos! Me dices que te vas Me dices que te alejas ¡Lárgate pues! Mis hijos llorarán Nuestros padres se odiarán ¿Cómo se va a ir si la fiesta está recontrachévere Oye mami quédate ¡Ajá! Me dices que te vas pues anda vete Ya no hagas sufrir más mi corazón Si despertas lo que dicen que no me quieres Ya vete por favor no vuelvas más Ya vete por favor no vuelvas más Este loco corazón no te olvidará jamás Vivirá recordando nuestro amor Y mis hijos llorarán, nuestros padres se odiarán Al saber nuestra separación Al saber nuestra separación ¡Yada! Si ya te vas, si ya te vas Pues anda vete y no vuelvas más Vete nomás lejos de aquí Si no me quieres ¿qué voy a hacer? Si ya te vas, si ya te vas Pues anda vete y no vuelvas más Vete nomás lejos de aquí Si no me quieres ¿qué voy a hacer? Los gafos Para bailar, para gozar Con cariño ¡Del arma! Ahí están los muchachos Siempre jugando bien ¡Vamosino! Si ya te vas, si ya te vas Pues anda vete y no vuelvas más Vete nomás lejos de aquí Si no me quieres ¿qué voy a hacer? Si ya te vas, si ya te vas Pues anda vete y no vuelvas más Vete nomás lejos de aquí Si no me quieres ¿qué voy a hacer? Y se va acabando la cerveza Y se equipa Y se equipa Y no va a hacer Que se muevan Que se muevan Que se muevan Que se muevan Y desde TACNA Y desde TACNA Nayeli Producciones De mi hermana Isaurito de los Andes Sigue, 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 sigue ¡Gracias! ¡Gracias!